A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen hoy, precisamente, pues que prácticamente ya se acaba el mes de junio. Que en este año se cumplen 41 años de una marcha para defender los derechos, precisamente, de la comunidad gay. Pero hoy sí, pues estoy muy contento de que nos visite un verdadero mito viviente. O sea, es alguien que yo creo que ha sido un pilar muy importante dentro de lo que es la comunidad gay aquí en nuestro país. Porque, pues, cuando uno lo conoció, o cuando lo conocí, pues, siempre estaba sonriente. Siempre estaba con el mejor ánimo. No importaba la hora que fuera. No importaba las noches que fueran. Y lo más importante, con ese Zawafek, que solamente pueden tener, precisamente, alguien que ha vivido lo suficiente para contar una historia. En una noche, en dos noches, en tres noches. Y, precisamente, por eso, hoy está con nosotros, nada menos que Henri Donadiou, para presentar su libro, La Noche Soy Yo. Ahí está. ¿Cómo estás, Henri? Muy bien, Roberto. Muy, muy bien. Gracias por invitarme. Es un placer estar en tu programa. Y saludos a todo tu auditorio. Sí, empezando por donde nací, yo nací. En la mitad de la Segunda Guerra Mundial, en el sur de Francia, en el campo, yo fui un niño campesino. Sí. Y, siendo un niño campesino, en medio de este campo tan bello que me tocó, que era un campo de claveles, en medio de árboles de duraz, y, imagínate, cuando estés estaba en flor, era extraordinario. Pues, aprendí a soñar, aprendí a amar la belleza. Y, de niño, pues, me he creado siempre como guía, como homosexual. Que, además, en una época, que estamos hablando, que definitivamente, pues, lo, pues, era como más prohibitivo, ¿no? El hecho de poder manifestar. Quizás no tanto en Francia, hay que decir las cosas. Y más que después de... A mí me tocó mi infancia, mi adolescencia, pues, la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y la gente tenía tantas ganas de vivir, de reaccionar a lo que habían vivido durante la guerra, que fue terrible, que había un viento de libertad. De hecho, mi generación ya no se comenta mucho, pero nosotros teníamos de robo en una espada de Damocles arriba de nosotros, que era la Guerra Fría, y nos decían que el mundo se podía acabar de un día a otro. Entonces, pues, ¿qué pasó? Fuimos desatados a nivel sexual. Nosotros, mi generación, inventamos la libertad sexual, todos contra todos. Obviamente, tú me estás mencionando un marco en el cual definitivamente ya habían vivido, pues, todo lo que significa una guerra, ¿no? Una guerra. Que aquí, obviamente, no hemos tenido. Y en México, siempre, que esta libertad sexual, empiezo, pues, cuando yo llegué a finales de los 70. Claro. Porque había todavía el estigma del 68, de la represión que siguió. Y la verdad, también, cuando llegué a México, el primero de diciembre de 1976, que empezaba como presidente López Portillo, pues, la gente tenía ganas también de libertad, de gozo, de abrirse, de conocer muchas cosas. Claro. De salir un poco de ese estado de represión en que las autoridades habían tenido la juventud, la verdad. Oye, uno de los factores para vivir esta libertad fue un poco el apoyo de tu abuela, ¿no? Bueno, es que mi abuela, mi abuela, que fue... Fue muy alcahueta, como diría. El personal más importante de mi vida, porque yo me creyé con ella. Mi abuela había trabajado de Roven y una casa burgués en Lys y tenía la distinción que da la renta a las mujeres que tienen un sazón excepcional. Era un cordón bleu. Sí. Era una distinción que la propia renta daba a la renta que sí cocinaba de manera más bien. Sí, que obviamente ahora ya es una... Y entonces, cuando estaba en casa, con mi abuela campesina, que era además su primer hermano, pues ella nunca le gustó el campo, no, no. Ella se sentía ciudadana, era alguien que le interesaba a leer, entonces todo lo que ella no podía hacer en mi vida trató de plasmarlo a través de mi persona. Claro. Y de repente fue mi... fue mi cómplice de mi homosexualidad. Ella siempre me apoyó, me ayudó, por ejemplo, de niño, pues era bastante femenina, entonces ella me protegía, me regalaba muñeca. O sea, como que me hizo, me hizo la vida más fácil, yo nunca me sentí reprimido ni nada. Me sentí, pues normal como soy, sí. Con una sexualidad distinta, pero que sentía normal también. Bueno, que eso también lo plasmas en una... a través de un marco de libertad, en el cual caben todos, o sea, porque curiosamente en el mundo del 9, del cual tú creaste que fue precisamente el parteaguas en la comunidad gay, dentro de lo que es un bar, en donde todos, todos tenían cabida. No importaba si era rico, pobre, mujer, hombre, quimera, todos los cabían. Para mí es lo más importante de mi vida, pues es siempre la libertad encima de todo. De repente me tuve que escapar siendo multimillonario en dólar, para refugiarme en México. No dudé dos minutos, me escapé sin nada. Sí, porque esa es una historia que alguna vez yo escuché, ahora que ya obviamente ya lo tengo aquí en el libro. Sí, es otra historia. Que era como inconcebible, ¿no? ¿Cómo dejas algo y te vas a la aventura precisamente con una mano adelante y otra atrás, no? Sí, exactamente, la verdad. Llegué a mi cocina, mi única fortuna, era dos reloj muy caros, que tenía una Patek Philippe y una Piaget. Ese dos reloj fue lo que empeñé para poder abrir el 9 cinco semanas después de haber llegado. O sea, prácticamente nada. O sea, ¿qué fue lo que te enamoró en un momento dado? Aparte de que obviamente tú estabas, como dices, estabas huyendo, ¿no? Sí, pues mira, yo me había enamorado de México años antes. O sea, ¿a quién conociste? Y para ser más exacto de un mexicano. Por supuesto. Que fue mi gran amiga, mi socio del 9, Manolo Fernández. Nos habíamos conocido, yo pues como 1970, poco después que el Fiesta Palacio se inauguró. Y teníamos una relación de amor a distancia por teléfono. Claro. Cada quien tenía su propia vida. Yo en Nueva Caledonia, él en México. Pero trataba de pasar por lo menos 15 días al año con él. Pero imagínate el nivel de riqueza, vamos a decirlo como personas a nivel cultural, como para mantener una relación a distancia, ¿no? Sí. Que curiosamente ahorita, o sea, tratas de hacer eso y bueno, en un WhatsApp te cuelgan. Claro, es que las cosas han cambiado mucho. Antes, por ejemplo, pues las cartas, era de las cosas más maravillosas. La relación epistola era maravillosa, ¿verdad? La cosa más maravillosa de mi adolescencia es de esos amores más que yo. Yo vivía en el sur de Francia, en la Costa Azul, en el campo, pero entre Nis y Cana. Pues de los amores de pasar, los amores. Entonces, yo siempre esperaba la llegada del carter, a ver si me llegaba una carta de amor o algo. Y era algo maravilloso, porque de repente pasabas días esperando y no te llegaba nada. Claro. Pero cuando te llamaba una carta, te hacía feliz. Oye, pero me encanta porque hay un factor que a ti te define desde un principio, y es la pasión. O sea, la pasión por la vida. O sea, esta cuestión de atreverte, incluso cuando tú sales y ves por primera vez y que te vas a Londres. Ah, claro, sí. O sea, que dices, bueno, es que de aquí soy. O sea, es diferente totalmente esto a donde yo estoy. Sí, la verdad, también fui precoz, en todos los sentidos, y más sexualmente. Sí, porque, bueno, bueno, eso me parece que nos queda claro. Sí, muy precoz. Y sí, y siempre me ha gustado conocer nuevos horizontes. Sí, ves, de muy robo, y después me he escapado a Londres, solo. Sí, además que tenías 14 años. 14 años, sí, con una autorización falsificada. De tu abuela. Por mi abuela. Por mi abuela que filmó con, por mis papás, sí, y pagando al viejo por mi abuela. Oye, qué maravilla, o sea, siempre, en la historia de todos, yo creo que siempre ha habido alguien que ha logrado ver lo que muchas veces los papás no alcanzan. Sí, claro, por supuesto. Estas restricciones que te limitan esto, que tú puedas irte. Pero, ¿y qué pasa cuando tú te aventuras, aparte de esta, de la adrenalina, que puede ser el encuentro furtivo con alguien? Ah, claro. Pues, la verdad, de adolescente, tuve un gran amor, que era un amor de colegio. Que era... El paracaidista. El paracaidista. Pero, ¿cómo fue un amor platónico que nunca le hablé? ¿A poco? No, nunca le hablé. Pero él sabía, pero nunca me habló tampoco, porque era muy heterosexual, pero era guapísimo. Oye, pero a mí me impresiona, porque además te hiciste paracaidista. Por amor, sí. O sea, te aventaste al vacío, literal, por él. No, claro, y la verdad, cuando llega, ¿cómo se llama? El cartel donde estaba la preparación para ser paracaidista, pues había puro macho, yo era como el roto, y las críticas y todo, pero al momento de saltar, muchos que eran muy machinos nunca saltaron, y el rotito sí saltó. Y fue el momento que más disfruté en mi vida. Fue un momento excepcional de silencio absoluto, abriéndola para verificar la cupola, viendo este pedazo de cielo azul arriba de mí. Un momento excepcional de mi vida. Es el momento más armonioso que he tenido en mi vida, sí. Hay algo que tú describes cuando ibas bajando, que no sentías que estabas bajando, que sentías que se iba acercando al piso. Es lo que pasa, sientes que, no sientes que bajas, sientes que el piso viene hacia ti, sí. Sí, es una asociación muy rara. Que supongo, bueno, es una de las cosas que yo todavía no me atrevo a hacer. Pero hay algo que también, tú mencionas ahorita, esta facilidad, o más bien, una que te atreviste a soñar. Siempre fue soñador de niños, soñaba con Hollywood. Entonces fue mi primer viaje cuando estoy en Caledonia, que estoy rico. Mi primer viaje amigo fue de Sidney, Australia, via Papet, Tahiti, Honolulu, y llegué a Acapulco. O sea, tú, pero con la escala todo lo quedaba. Acapulco para mí era el paraíso de las estrellas que yo de niña admiraba. Y quería conocer este paraíso. Y sí, me pareció un paraíso. Sí, definitivamente Acapulco es un lugar icónico que hay que rescatar. Hay que rescatar. Yo quiero mucho Acapulco. Hasta hice un nuevo de Acapulco que fue maravilloso. Que fue la antesala del bebé yo, realmente. Y yo le tengo mucho cariño a Acapulco. Y me da pena lo que está pasando. Me da mucha tristeza, la verdad. Sí, que es una cosa que está pasando en todo el país. Sí, sí, sí. Ojalá que se rescate Acapulco. Porque Acapulco, la bahía de Acapulco para mí es la más bella del mundo. Obviamente también porque lo asocias a... Digo, yo, todos conocemos, a la gran mayoría conocemos Acapulco. Pero, obviamente, por las historias que te llevaron la referencia de lo que tú viviste. De lo que yo viví en Acapulco. Porque yo abro el nuevo de Acapulco en septiembre del 77. Y la verdad, me llegó todo el jet set. Me llegó toda la farandula. Pero la farandula de afuera, me refiero a... Sí, sí, sí. Yo encontré Rive y las personas. La agresión no salía del nuevo. Estaba enamoradísimo de este lugar. Bailando noche tras noche. Con la chichi al aire. Y con el popper. Porque era la época del popper. Sí, claro. Era cuando estaban... Claro, eso sí que es verdad. Había muchos popper. Sí, sí, sí. No, no, no. No se puede... Era la época disco, realmente. Sí, totalmente. Sí, sí. En donde había una libertad. Y además, algo que... Y la playa de la Condesa. Sí. Que era realmente extraordinario. Era la rola de las locas. Tarde tras tarde. Pero era la fiesta continua. Era algo maravilloso. Sí, y la gente se conocía. Y la gente lograba establecer diferentes relaciones. Porque el 9 era mágico. Sí había una referencia. Había algo que hacía que la gente estuviera. Y sobre todo con toda esa armonía y orden. Y un respeto también porque obviamente ya había una cuestión de dignificar. Claro, sí, sí. Que eso tú lo propusiste a través de los shows. Sí, mira, yo lo que hice, lo hice sin querer. Lo hice primero para darme gusto a mí mismo, la verdad. De repente... Te consideras un hedonista, 100%. Bueno, el hedonista, quizás la panabra es muy hermosa para mí, porque no sé si llega tanto. Pero me considero alguien que le guste la belleza. La buena vida. La buena vida, el buen comer. Me gusta la cultura, me gustan todas las artes. Y también me gusta que la gente salga de su gueto, de su costumbre, de su propio gueto. Que es más mental. Exactamente. Entonces, abrí el nuevo a todo el mundo. Sí, totalmente. A toda clase social. Porque, se lo puedo decir, porque te voy a contar una anécdota. Desde presidente de la república, hasta gente de Tepito, o de donde sea. A mí me tocó, en el año 2000, ser invitado al Palacio Nacional por la señora de Cedillo, por la señora unidad de Cedillo. Después de la cena, antes del baño, con todo el mundo, pasa a felicitar al señor presidente. Cedillo me agarro del brazo y me dicen, yo también pasé por el muerto. Claro. Yo ni sabía. Era un lugar que la gente tenía que ir. Pero ni enterrar de la verdad. Es que pasó todo mismo. Sí, claro. De arriba a abajo, de toda clase social. Porque además... De toda diversidad sexual. Todo, todo. Y todo el mundo tenía que respetar a todo el mundo. Eso era muy importante. Pero era algo que no se decía, porque la gente sí iba con ese afán de divertirse. O sea, la gente iba a... Incluso, yo creo que eso fue un factor que generó un movimiento cultural. Claro, porque también, mira... Yo soy doctor en ciencias políticas. Sí, claro. Hice mi doctorado con un gran escritor francés, Premio Nobel, que se llama André Malraux. Que a la época de mi doctorado era secretario de Cultura de Francia. Y lo hice sobre un proyecto cultural muy importante a nivel francés. Y la conclusión de mi tesis era para que la gente llegue a la cultura, hay que darle un poco de diversión. Totalmente. Y cuando abre el nuevo, lo toma al revés, para que la diversión perdure o dure, hay que meterle cultura. Y lo que hice, pero lo hice de manera muy, muy tranquila, sin pensar que iba a trascender. Claro que trascendió, porque además fue uno de los primeros lugares en donde el rock en español fue el boom, totalmente. ¡Alaska! El nuevo que mi gran amiga Alaska, que desde aquí no nos dice. Sí, no, claro que... Le mando un saludo y un abrazo, la quiero mucho, Alaska. Sí. Pero sí, el nuevo fue el pionero del rock en español en este país. En la música. A la música no era lo que escuchabas entonces. No, no. Totalmente en lo nuevo. También pues no había internet como ahora, no se podía parar nada. Entonces había que ir a buscar la música. Y de repente me iba hasta Berlín, Londra, New York, muchas veces. Y aquí había dos tiendas que se dedicaban a importar. Sí, claro. Y lo que se escuchaba en el nuevo era de supermodo a los seis, nueve meses en todo México. En ese sentido, el nuevo fue pionero a nivel de la música de los ochenta. Y también la suerte de haber descubierto, no yo, pero alguien que colaboraba conmigo, que es Ramón Sánchez Lira, que es el Mongo, que es un artista maravilloso, que hacía toda la obra plástica del nuevo, todas las invitaciones que ahora son de culto, las invitaciones del nuevo. Sí, porque la gente esperaba esa invitación y la coleccionaba. Y la coleccionaba. Y él me encontraba los nuevos grupos de rock. Así empezaron conmigo las imágenes de Aurora, Caifán, La Maldita Vencindad, Café Tacuba. Todos. Sí, todos pasaron por el nuevo. Los primeros grupos de punk, el nuevo fue el primer lugar donde se bailó Slam en México. Sí, 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 sí. Que además era chiquitito. El nuevo era muy chiquitito, siempre era muy atascado. Y con algo raro, de un lugar gay, y más de la época, en el nuevo se veían las mujeres más bellas de México. De hecho. Porque nadie la molestaba. De hecho, a la ocasión... Y las trans también. Y las trans también. Yo me acuerdo de Nana. Nana, que fue la trans más guapo que ha tenido este país, la verdad. Muy, muy. Era una mujer impresionante. Una belleza. Sí, totalmente. Y la anécdota que te quería decir, Roberto, en el Mundial de 86, Corona encontró la chiquitibum en el nuevo marcastro. Sí. Sí. Esa es una anécdota que... O sea... Más de 30 años después, pues te da buen sabor, la verdad. Obviamente, por eso yo, a los amigos, a las nuevas generaciones que no conocían o que han escuchado de Henry, tienen la oportunidad, aparte de que está y está en vida, conocer todo lo que son sus historias. Porque créanme que el libro, apenas yo lo compré, digo, porque obviamente hay libros que nos hacen llegar, pero no, este sí lo compré, porque dije, por supuesto, saliendo de un concierto de Bellas Artes, que fuimos a ver al grupo Accentis. Entonces, me pasé ahí a la Gandhi y de inmediato dije, bueno, lo voy a comprar y me empecé a leer. Es decir, tan, 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 te engancha, porque las historias y además tu forma de narrar es bastante ligera. Es de manera muy sencilla. Es como lo que estás platicando ahorita y vas hilando. Sin pretensión, ya soy vieja y digo, voy a dejar un testimonio de lo que ha sido mi vida y una vida hecha de, a base de la libertad y de mi eterno compañero que se llama la luna. Es la única que me ha sido fiel hasta ahora. Que además ese es un tema que no te genera problema, ¿no? No, para nada. Porque acá más bien los latinos somos más de, para toda la vida y resulta que no. De hecho, siempre viste hacia arriba, incluso hasta cuando estabas, cuando estabas en tu casa que me mencionabas de niño que había una letrina. En donde te podías quedar horas y te quedabas viendo siempre lo que era el campo y hacia arriba. Nosotros no teníamos baño adentro de la casa, ni para bañarnos. Entonces, al lado de la excusa de que era fuera de la casa, había una letrina, se llama, un poco más alzada. Y me sentía, me sentía sobre la, sobre el cementer y a la, al lado de donde vivía había un riachuel con roncos y ponía, agarabando roncos con otros, con otros para, para hacer, y para tratar de tocar el cielo con los roncos. Sí, de niño, siempre, siempre soñé viendo arriba, es algo curioso. Todavía, hoy en día a mi edad, lo que miro es arriba, mira el cielo, de mi ventana nunca miraba, o miro siempre arriba. Que obviamente es como una filosofía de vida también, porque... No, 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 pero a mí se me llamó la atención ahora leyendo el libro, porque hay una, hay una, hay como, como puntos que resalta tu editor, como es esto, que es el siempre ver hacia arriba, el no temer de, de, o preocuparte por tu sexualidad. No, nunca me preocupé, porque tu, tuve la suerte de nunca ser reprimido, y siempre fui aceptado. Y que a pesar de que, porque además cuando te faltaron al respeto, o te pusieron, este, apodos, pues tú te los ganaste, ¿saben cómo? Pues nada menos que a través de, de ser el más listo, el más aplicado, el que más leía el todo. Mira, 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 en la escuela, porque como era muy flaca, muy efeminada, pues tenía todos los apodos, pero bueno, mira, como era el más inteligente también, pues me hacía amigo de los, de los grandotes que no pasaban, no pasaban al año superior, y entonces yo les ayudaba con las tareas, y tenía mi pequeña, como mis guarnespas. Los guarnespas, sí, nadie se metía conmigo, la verdad, no sé. O sea, ya de entrada ya traías eso, ¿no? No, sí, sí, sí. Fíjate que ese es otro punto muy importante, y lo quiero resaltar, porque tú como activista, este, y si hay una diferencia entre las generaciones de lo, de, de la comunidad gay, anteriormente, el poder, o bueno, debería ser, el poder era el conocimiento. Sí, era, eso te podía poner, tan es así como Salvador Novo, que estuvo al lado de, 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 en el balcón presidencial, y era asesor. Sí, y también Monsivay. Carlos Monsivay. Que tenía una, una cultura que fue mi gran amigo, Salvador Novo no llegué a, no llegué a conocerlo. Pero obviamente tú lo conoces. Sí, claro, sí, además me encanta, porque también, tanto Monsivay como Novo eran, eran temibles, eran terribles. Sí, o sea, la agudeza mental. Claro, entonces también, eso, que tenían el respeto de todo el mundo, desde arriba, la verdad. Y entonces, eso a ti te generó una, pues era como un, un, un pasaporte para poder ganar el respeto. Claro, sí, si yo pienso que el respeto, uno se lo tiene que ganar, pero también se lo ganan respetando al otro. Claro. Es muy importante, como minoría tenemos que respetar a la mayoría, porque si no, si no nos va mal, la verdad. Y hoy en día, otra vez, estamos viviendo un momento de homofobia terrible. Sí, sí. La matanza de las trans es terrible. Además, una de las primeras, o sea, obviamente todo el movimiento empieza por ellas. Empieza por ellas, claro. Hace 40 años en Stonewall. Yo, la verdad, las admiro mucho, y por ejemplo ahora que he decidido hacer un nuevo, un nuevo, pues para mí el fenómeno de las drags me parece algo extraordinario. Me parece el verdadero underground de hoy, a mí que siempre me ha gustado buscar el underground a nivel de música, a nivel de las artes y todo. Hoy a mí es más difícil porque llega todo este conocimiento a través de Google, de todo. Es más que muchas veces uno no sabe ni por dónde empezar. Sí, de repente tenemos como esta falla generacional que ya no sabemos por qué. Hay demasiada información que no es fácil procesar. De cantarla, ¿no? De cantarla, pero las drags para mí son los grandes de hoy porque son muy, muy creativas y me gusta este fenómeno. Oye, tú has visto diferentes generaciones en la comunidad gay. ¿Qué diferencia tú, o bueno, cuáles son los factores que tú consideras que se están ganando o que ya se ganaron en este, o pues precisamente ahora en este 2019? ¿O qué es lo que se ha perdido de aquello, el mundo que tú conociste? Mira, voy a empezar por lo que se ha perdido porque se ha ganado muchas cosas. Siento que se ha perdido dentro del mundo gay algo de glamour. El mundo gay de los 70 y 80 era más glamour. Sí, claro. Y este glamour le daba un plus, la verdad, frente a la mayoría. Ya, eso ha desaparecido por completo. Se ha masificado. Se ha masificado. Y se ha ganado a nivel de derecho. La verdad, la ciudad de México, para mí, es la ciudad más a la punta de la legislación de la diversidad a nivel mundial. Eso es maravilloso. Pero, hay como, hay un perro, a raíz de todo lo que se ha ganado de los derechos, de repente, hay grupos cool que se pasan y que no ayudan a que no respetan más, ¿me entiendes? Yo pienso que ser homosexual es ser alguien normal con una sexualidad distinta que es propia a sí misma. Y que además le importa a ti y a nadie. Y no hay que ponerse una ficha sobre la frente diciendo, soy puto, ¿para qué? Somos normales. Sí, o sea, porque yo creo que sí, exagerar esta cuestión y el ponerte una bandera que lo puedes hacer a través de tu trabajo, de tu aportación cultural, de tu respeto, de tu solidaridad. Claro. Como ha sido en todas las generaciones. En las generaciones, claro. O sea, de toda la historia del mundo, o sea, incluso el ser gay era considerado, pues, una cualidad de semi-deidad. Claro, claro, de hecho en la Grecia Antigua, que ya regreso porque me quiere ser como Socrate, tener el rovén con la vieja que le enseña. Sí, por supuesto. Sí, sí, que es algo maravilloso. No, pero, porque antes el gay, ¿dónde se ganaba el respeto de la sociedad? En el conocimiento. En el conocimiento demostra que podía ser mejor que cualquiera. Era como un reto de superación que el gay tenía para ser reconocido dentro de la sociedad. Sí, sí, sí. Y ese era muy bonito. Que de hecho, yo considero que esa es una condición que ya está en el ADN de todo, de todo, de todo gay. Sí. Era el generar más para tener un respeto. Y sobre todo para tener el nivel de vida, porque obviamente no conozco a alguien que diga, yo no quiero lo mejor para mí. Digo, ahora lo malo es que los mecanismos no son tan válidos. Sí, todo ha cambiado mucho. Como antes, antes, o sea. Sí, sí, sí. Era, era. Sí, yo, de repente ya mi padre, mis abuelos dicen, no, ayer era mejor que hoy. Yo digo, ¿cómo se atrevan a decir eso? Y ahora a mi edad ya, ya estoy de lo que dice, estábamos un poco mejor ayer que hoy, sí. No, definitivamente hay que, este, hay que retomar esos valores. O sea, y sobre todo el que sepan que el conocimiento y que la cultura está, que sí es algo que puede empoderar. O sea, que empodera el conocimiento. Que eso sea perdido. Yo sí lo he notado. Sí. Porque ahora todo lo soluciona, las nuevas generaciones lo solucionan. Y estoy seguro que algunos no, todavía no te conocen. No, no, pero eso es normal porque tampoco soy tan famoso. No, pero, o sea, dentro de la comunidad, este. Pero yo pienso que la cultura siempre ayuda mucho a superarse. Totalmente. Y la verdad, yo cuando llegué a ese 43 años a México, me encuentro con un país muy culto, con un nivel de educación muy bueno. Sí. 40, 30 años después el panorama es completamente distinto. Ha cambiado muchísimo. Y sobre todo a nivel de la comunidad. Y de repente hablo, siempre estoy en contacto con la Juventud, por el bar, por el bar, por todo. Que por cierto acaba de cumplir un año, la segunda fase del 9 que ahora está ahí. Sí. Tiene que venir porque... A ver si invítalos. Bueno, estoy en nombre 58, ayer fue el aniversario, una noche extraordinaria, pero tiene que venir a conocerlo, porque la verdad, el 9-9 es el doble del tamaño que inauguramos ayer, con un Roof Garden maravilloso. Y eso les va a encantar, se lo promete, excelente música, excelente show. Y la gente. Y la gente maravillosa y un poco mezclada también. Se vale, se vale, porque si no hay diversidad, no hay diversidad. Sí. Por ejemplo, para retomar lo de la cultura, cuando hablo con un robo de repente le pregunto, ¿conocen quién es un actor? No, no conocen. No, no conocen. Y eso que son todavía vigentes. Un artista plástico, menos. Menos, menos. Por ejemplo, en el 9, el primer 9, cuando hice los murales efímeros, hubo un mural con Juan José Gorola, que se llamaba El Cinturón Latinoamericano Gay. Esa noche me llega un gran pintor inglés, que hoy en día es el pintor que vendió en vida, porque vive todavía 110 millones de dólares un cuadro. Se llama David Dogney. Sí. Nadie lo conoce. Sí, claro. Y solamente eso es a partir de con quién te rodeas y sobre todo... Sí, pero es importante de cultivar. No dejar la vida. Yo creo que eso es algo que sí le está haciendo falta a la comunidad. Tener historia, o sea, conocer la historia, incluso por ejemplo a nivel de la marcha, ¿no? Que muchos no saben cuál es el significado. Sí, pero este año ya retomarón. Ah, platicanos un poquito, porque tú obviamente vas, tú estás como organizador de la hora de la marcha. Sí, 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 del Comité Orgullo y Dignidad, porque hay tres comités. El comité hasta eso no nos... Ya pónganse de acuerdo, hombre, ya no se peleen. Ya no podemos ponernos de acuerdo. Yo digo pónganse de acuerdo, tenemos que ser unidos. Por supuesto. Entonces, este año es el aniversario 41 de la marcha. Entonces, sí se retomó mucho la historia de los 41, que es la hecha histórica en México. Sí, es aquí en México, que originalmente eran 42, pero como ahí andaba... Sí, como estaba el día, ¿no? Exacto, el presidente, entonces, en ese momento, pues... De Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz, sí. Sí, sí. Pues ya se quedó en 41. Exactamente. Y se retomó mucho de dónde nace este Gay Pride de Stonewall, en Estados Unidos, sí. Sí, claro. Son 50 años ya de eso. Este año sí hay un enfoque histórico interesante, sí. Pues entonces hay que vivir y respetar sobre todo a este país y todos los que están haciendo este activismo para permitir que la gente pueda vivir los derechos que le toca a cualquier persona. Claro, por supuesto. Por supuesto. Eso es lo más importante. Pero entonces hay que ir al 9, divertirse, pasársela bien. Y sobre todo yo les sugiero, de verdad, quieren leer algo que sea más divertido y una vida, de verdad, muy rica en cuestión de anécdotas. De anécdotas, sí. Y de muchas noches, porque Henry vivió una, dos, tres y mil noches. Sí. Y tan es así que, por eso el libro lo intitula La Noche Soy Yo. Ok, entonces esto está bajo el sello de Planeta, ya lo encuentran en todas las librerías y también lo pueden comprar en línea para que puedan disfrutarlo y conocer un poco de lo que este loco francés, ¿verdad? Desvelado, además no poder, porque en algún momento lo llegué a ver varias veces a la semana y resulta que, y dije, ¿y a qué horas duermé? O sea, de hecho, hoy dije, ¿cómo va a venir a la entrevista? Sí, me duermo bien, sí, sí, no, no me siento nada bien. Y los que, los que compré el libro me puedo pasar a ver a nueve y con mucho gusto se los dedico personalmente. Pues ahí está. Y con mucho cariño, la verdad. Es una, es la historia de mi vida, es una historia sencilla, de mucha aventura, de mucho amor. Y de muchos contrastes. De mucho contraste, pero una vida hecha a base absoluta de libertad. Yo rescataría y les diría, es un, es algo que enseña a través de la cultura, a través de saber lo que quieres y de la libertad y el respeto a los demás. Claro, eso es muy importante. Eso hace de... Tiene Roberto toda la razón. De Enrique Donadiu, un gran amigo, un gran anfitrión y que gracias por haber venido aquí a La Buena Vida. Gracias por invitarme, estoy feliz cada vez que estoy aquí. Pues voy, tienes muchas anécdotas, así que vamos a repetir más. No nada más porque escribas. Muchísimas gracias y deseando que mañana sea una marcha fantástica. Yo pienso que va a haber más renta que nunca. Definitivo. Esta marcha sí ha tenido mucha promoción, empezando por las propias autoridades. Y además porque está dentro del marco de toda esta, o sea, de que ya el gobierno dio esa venia. Que era un tema que estaba preocupando a muchos. Y también es así que algunos amigos me decían es que no hay ni hoteles para... No, no, no. Ya está todo lleno. De repente se busca... Así que hay Airbnb, hay que buscarle. Airbnb o amigo para poder hospedar a los que vienen de provincia. Sí, sí, sí. O de otros países. De hecho, hoy en la noche tengo una fiesta grande en el Nuevo. De todos los barbones que llegan de provincia, sí. Ah, para que ahí presenten su... Para que... Su hile, ¿no? Ahí está. Ok, pues entonces lean la historia del loco insomne que creó el primer bar gay rockero y contracultural en México a través de La Noche Soy. Enrique, no nos estamos viendo en nada. Gracias, gracias. Encantado. Pues a descargar. La verdad, mil gracias. Y pues nos estamos viendo, ya saben Roberto Yáñez, la buena vida. Nos estamos viendo aquí a través de RadioTV.mx. Pásenla muy bien. Bye. RadioTV.mx presentó